Lo que ustedes están viendo en estos momentos son dos bolquetes, unidades que sirven para el recojo de todos los residuos del distrito de Florencia de Mora. Aquí vemos que estos dos vehículos están varados y tienen gran cantidad de basura. Vehículos recolectores de basura aparentemente malogrados que permanecen en la cochera municipal de Florencia de Mora, totalmente llenos con todo tipo de residuos. El vigilante de local afirma que el jefe de personal no ha tomado interés, mientras que ello representa un peligro para la salud de los trabajadores. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Florencia de Mora, Alipio Medina, denuncia que esta situación no sería la primera vez y pide la intervención de las autoridades de salud. Hay más de un mes que están esos carros allá, cuando están contaminando, no solamente a los que trabajan ahí, sino también a los vecinos. Eso debería estar fuera ahí. Como le digo, la mala administración hace que esto suceda. Alipio Medina anunció que los trabajadores municipales paralizarán sus labores por 48 horas, solicitando la investigación a la gestión del alcalde del distrito, Wilson Toribio. La medida será adoptada el 10 y 11 de septiembre. Vamos a reiniciar nuestra lucha del año pasado. Entonces, estamos pidiendo en primer lugar que existe una sobrevaloración de obras, que el alcalde explique qué ha hecho con los más de 80 millones que ha llegado a la municipalidad, ya que no existe obras de envergadura. Aparte, también pedimos que el señor alcalde devuelva los 251 mil soles que se incrementó ilegalmente, junto con los regidores, porque ya se va a ir y no hay cuando devuelve el dinero. Espera que tras el paro que acatarán próximamente, tenga eco en las autoridades.